Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro, aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te traigo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Llobiendo en esta Navidad En el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel En la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Te un brindó en esta Navidad Feliz 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 Navidad